La comunidad del barrio Panamericano se encuentra impactada por un hecho de sangre en el que tres hombres fueron asesinados. Los hechos ocurrieron en la calle 29 con carrera 39 en una consignataria de motos en la que, según dicen los vecinos del sector, los hombres se encontraban departiendo. Los tres hombres heridos fueron llevados a diferentes centros asistenciales del municipio, pero fallecieron cuando estaban siendo atendidos por los médicos. Las víctimas fueron identificados como Efraín Cuellar, de 32 años, quien presentaba heridas en la cara y en el pecho. Gustavo Andrés Hernández Burbano, de 29 años, recibió tres impactos con arma de fuego y Juan David Palomino, de 18 años, quien trabajaba como comisionista. De acuerdo con la información brindada por los vecinos, un familiar de las víctimas salió a alta velocidad en un vehículo hacia el municipio de Andalucía, de donde al parecer son oriundos, pero fue detenido por las autoridades judiciales pues se encontraron sospechosa su actitud. Las autoridades se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar las averiguaciones correspondientes.